Una vez más acompañando al departamento Castro Barros en esta amplia grilla de festivales y dando por finalizado esta secuencia interesantísima de festivales que se han realizado en la costa riojana y que han hecho de alguna manera, han jerarquizado todo lo que es el paisaje, la cultura y las actividades en Castro Barros. Por eso que estamos acompañando acá a la comisión organizadora de este festival tan típico costeño y nos acompaña la gente de turismo y bueno, la reina provincial del turismo, Brenda Arguello que de alguna manera engalana todas las festividades que se realizan en la costa riojana. Es por eso que le vamos a preguntar a ellas también de qué se trata este festival del alfajor costeño. Es una organización bien preparada realmente para recibir a todos los que quieren llegarse el día sábado a partir de las 23 horas. Están todos invitados y bueno, las chicas le van a comentar más o menos los artistas que va a ver, y cómo se está llevando a cabo la organización. Y los estamos invitando acá al cierre de los tradicionales festivales costeños. Ya como último festival de la temporada se va a desarrollar el festival del alfajor costeño en la localidad de Anillaco. Así que los estamos invitando a todos para el día sábado 23 de febrero a partir de las 23 horas a que nos acompañen para que sea un cierre exitoso de temporada que hemos tenido como han sido a partir del 22 de diciembre pasado, del 2012 hasta el día de la fecha. Así que estamos invitando a todos. Y bueno, el festival va a contar con varios artistas, entre ellos vamos a tener los sacheros santiagueños, van a estar Caspi Guaira, Eco de la Costa, el show del doctor Rabolengo. Y a continuación acá el presidente de la comisión, Fabiana Vivanco, va a dar más detalles de lo que es el festival y de la grilla de artistas y el costo de las entradas. Nos estamos preparando como todos los años porque bueno, esta ya es nuestra décima sexta edición. Y bueno, esperamos una gran concurrencia de público a este que es un festival muy tradicional para nosotras, para la gente de Anillaco, y muy tradicional y muy familiar. Y sobre todo pensando en los productores de los alfajores costeños, es por eso que invitamos a todo aquel que no nos conoce o que ya nos conoce y que quiera volver a saborear nuestros ricos alfajores. Entre la grilla de artistas que contamos, ya lo que comentó acá la directora de turismo, también contamos con la banda de Julián, Necos de la Costa, Los del Valle. Bueno, es una cartelera bastante amplia de artistas que estamos preparando para esperar a todo el público, para que sea del placer y del gusto de todos.